Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo, porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. Vamos a trabajar con el tema, honrado conmigo mismo. Del libro Un Día a la vez página 161 nos habla una reflexión sobre este tema. ¿Cuántas cosas admirables podrían ocurrir en mi vida si pudiera desprenderme de mi impulso natural a justificar mis acciones? Esta es la honradez profundamente reprimida bajo capas de culpabilidad que me resulta imposible recurrir a ella para comprender mis propios motivos. No es fácil ser honrado con uno mismo, es difícil investigar, porque tengo este o aquel impulso que me rige mis acciones. Nada nos hace más vulnerables que soltar la muleta de las excusas. Sin embargo, sé que el autoengaño multiplica mis problemas. ¿Cómo puedo corregir esto? Recordatorio para hoy. Eligiré nada más de un defecto de carácter que pueda reconocer sin amares. Lo desecharé de mi personalidad con la ayuda del razonamiento propio y mi poder superior. Digamos que analizo mi impulso al resentimiento. Si me convenzo de su inutilidad, observaré en mi experiencia cambios inesperados y bienvenidos. Examinaré los motivos reales que impulsan cada una de mis decisiones que implican tomar una decisión. Si esto me muestra que estoy engañándome a mí mismo en cuanto a mis verdaderos móviles, procuraré corregir este autoengaño en su origen. Sabemos muy bien cómo excusar y teñir nuestras propias acciones, pero encontramos difícil aceptar las de los demás. Hasta ahí el tema de ser honrado conmigo mismo. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Según la filosofía de Alanón, ¿cómo puedo llegar a ser honrado conmigo mismo? Solo a través de la práctica y aplicación de los 12 pasos. ¿Y qué es lo que nos impide ser honrados con nosotros mismos? La justificación, la negación, buscar culpables, el autoengaño. A sentirnos como nos lleva el no ser honrados con nosotros mismos. Al aislamiento, a la autocompasión, a sentirme vivo. Hay dos pasos fundamentales para trabajar en este tema. ¿Cuáles son? El primer paso que dice, admitimos que somos incapaces de afrontar solos el alcohol y mi vida se ha vuelto ingobernable. Recordar, este paso es aplicable a cualquier situación, persona o cura. Cuarto paso, sin temor hicimos un minucioso examen de conciencia. Recordando siempre el programa, ¿qué me puede ayudar y mucho con este tema? La vigilancia diaria y esmero reemplazar uno por uno todos mis defectos por actitudes positivas con la ayuda de mi poder superior. El trabajo con que puedo llegar a ser honesta conmigo mismo solo por hoy y así sucesivamente hasta que pueda hacer que la honestidad se vuelva parte de mi vida. Con el trabajo del paso 10 que dice, proseguimos con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de reconocerlas. Hay otras dos palabras que tienen mucho que ver con ser honestos con nosotros. ¿Cuáles son? Sinceridad, lealtad. ¿Qué principios son fundamentales en este tema? Todos los pasos, los lemas, las tradiciones, la humildad, la gratitud, la oración de la serenidad, una madrina y muchas reuniones de Alanón. ¿Y qué lemas son muy obvios en este tema? Que empiece por mí, progreso, no perfección, solo por hoy. Vámonos con esta reflexión. Si quiero corregir mis errores, en primer lugar debo de saber en qué consiste, luego tengo que reconocerlos. Finalmente he de eliminarlos con paciente autocorrección, aunque no pueda liberarme de forma completa. Hasta ahí el tema de ser honrados con nosotros mismos. ¡Gracias por ver el video!